Una de las decisiones más importantes a la hora de iniciar un proyecto digital es la elección de la herramienta de email marketing adecuada a tus necesidades. Normalmente nos vamos a las más conocidas, las que usan los líderes y de las que hay un montón de tutoriales en el mundo online. Sin embargo, existen otras herramientas que pueden aportarte valor y por no ser tan conocidas, las pasas por alto. Esto me ocurrió a mí, estuve años trabajando con MailChimp, aunque tengo que confesarte que la verdad es que no tenía una estrategia clara. Vale, trabajaba el email marketing de aquella manera. Hasta que decidí tomarme en serio en mi negocio. En ese momento decidí indagar y encontré MailRelite. Me pareció una herramienta fantástica para trabajar mi estrategia. En este video haremos un breve repaso acerca de su funcionamiento para que cuando entres en la plataforma no te veas un poco perdido y no sepas por dónde empezar. Bueno, y me presento, por si no me conoces, mi nombre es Mónica Salvador y en mi canal comparto contenido acerca de marca personal, marketing digital y ventas. Si aún no te has suscrito a mi canal, es el momento de hacerlo, si te gusta el video, por supuesto, y compartirlo si querés que pueda ayudar a otras personas. Te cuento de dónde sale MailRelite. Es una empresa que comenzó en el 2010 en Lituania y ha ido creciendo poco a poco. La clave del éxito ha sido la escucha activa de sus usuarios. Está compuesta por un equipo de gente de 28 años, bastante activo, y creo que están haciendo un trabajo fantástico con esta herramienta. Y ahora que ya sabes de qué vamos a hablar, nos metemos en la plataforma. Pues empezamos dentro de la plataforma a ver cómo funciona MailRelite. Como te expliqué el otro día en el anterior video, lo primero que tenemos que hacer es crear registrarnos y crear nuestra cuenta. Vamos aquí a registro. Te va a pedir un nombre de compañía o organización. No hace falta que pongas nada o puedes poner tu nombre si eres un emprendedor individual y estás trabajando en tu marca personal. Lo que sí tienes que tener en cuenta es en el correo electrónico de poner un correo con dominio, no vale un Gmail o un Hotmail. Crear tu contraseña y ya está, le damos a crear la cuenta. Yo te recomiendo empezar con una cuenta gratuita, aunque si quieres empezar con una de pago, pues aquí tienes los precios. Te puedes empezar desde 10 dólares, unos 9 euros más o menos al mes. Pero vamos, que la idea es empezar con la... A ver, aquí, bueno, sí, 9 euros al mes. La idea es empezar con una cuenta gratuita y según vaya avanzando tu proyecto, pues ya te pasas a la de pago. Ahora ya estamos dentro. Pero se me olvidó comentarte en el paso anterior de que tienes que verificar la cuenta para poder activarla, porque si no solo puedes enviar newsletter a 10 suscriptores. Recuerda revisar tu correo electrónico y verificar la cuenta. Y otra cosa que tienes que hacer es verificar tu dominio, que es el primer paso que vamos a dar, ¿no? Nos vamos aquí, donde pone mi perfil y aquí hay una serie de configuraciones que tenemos que realizar. La primera sería, bueno, la configuración de la cuenta, donde ponemos nuestra URL, la dirección, que esta dirección es la que coge directamente para el pie de la newsletter, que por protección de datos tiene que aparecer. Aquí nos aparece el logo si estamos con la de MailerLite, si estamos con la cuenta gratuita. Le ponemos nuestra zona horaria. En el siguiente punto ponemos nuestro logo para que aparezca también en la personalización nuestro correo electrónico por defecto. Social links, si queremos añadirle aquí los social links. Yo se los he añadido directamente en las newsletters, ¿vale? No aquí. Pero lo puedes añadir aquí. Y el dominio. Desde aquí podemos añadir el dominio y verificarlo. Hay una serie de pasos para autenticarlo, pero vamos, que simplemente siguen el proceso que les van indicando y ya está, ahí lo verifican. No solo lo podemos ver desde ahí, sino que también aquí tenemos otro acceso directamente a dominio, ¿vale? Aquí hay dos puntos que tenemos que tener en cuenta, que es la configuración de suscripción, que la podemos personalizar. Si la queremos usar de este tipo de confirmación, si no, podemos darle aquí a no y ya está, desaparece. Puedes usarlo de esta manera o puedes simplemente crear un email de bienvenida y ya está. Yo en mi caso, si lo tengo hecho para confirmar, tengo una doble confirmación por el tema de protección de datos, ¿no? Entonces, pues siempre les pido una doble confirmación. Confirma tu suscripción para poder recibir el regalo. Entonces la gente lo confirma y entonces ya después le llega el siguiente email de agradecimiento. Esto es automático, lo configuramos una vez y ya está. Entonces le doy las gracias y que en breve recibirá el regalo, además del contenido de valor, para tu estrategia de marca personal. Esto se configura de una manera muy sencilla donde pone aquí editar contenido. La verdad es que lo que me enamoró de esta herramienta es la sencillez para crear cualquier contenido, ¿no? Entonces yo automáticamente, cuando le ponemos editar contenido, se activa el lapicito y podemos ir editando parte por parte. En este caso, le he puesto el título, gracias, y puedo cambiarle, pues, el espacio, la altura de la imagen, el estilo. Se me abre al pinzar en estilo, se me abre el color de la fuente, el tamaño, el tipo de letra, si me quiero alineado, hacia un lado, hacia el centro. Le doy a guardar. Ahí está. Y así voy bloque por bloque. Aquí también lo edito. Puedo cambiarle la imagen, borro esta y puedo subir otra o ingresar una URL. Aquí tengo otro bloque, que sería un texto, que lo puedo modificar también. Y aquí hay un bloque que yo había ocultado. Ah, que está aquí. ¿Por qué? Porque le puse este. Entonces vamos a ir bloque por bloque, diseñando como queremos que sea nuestra email de confirmación. Y si queremos añadir otro bloque, estas son las opciones que nos da la plataforma para este mensaje de confirmación. Simplemente arrastramos y si yo quiero añadir otro bloque, cojo arrastro y la pongo aquí. Y luego lo edito desde aquí. Ahora mismo lo voy a quitar para que no se me quede guardado. Le doy a next. En mi caso, como les digo, lo tengo activo, pero pueden desactivarlo y usar simplemente el email de bienvenida. Luego está el email de confirmación de baja, cuando alguien se da de baja. En este caso puse un bif de un personaje llorando y hago la pregunta, ¿realmente quieres darte de baja? Ok, lo entiendo. Y entonces le digo que me confirme que se quiere dar de baja. Ahora entramos a la página para cancelar la suscripción. En este caso tenemos un formulario de cancelación de suscripción que podemos editar exactamente igual que el de bienvenida. Yo en este caso le puse este gif un poco así para dar un toque de humor a que la gente se dé de baja. Y también podemos ver las estadísticas de cancelación y el motivo por el cual se dan de baja, que también nos sirve para tener la información. Mucha gente se da de alta por algún motivo y de repente, pues mira, ya no le interesa tu contenido o le aburre o no quiere recibir tantos correos, pues se dan de baja. Lo ideal es que revises cada uno de los puntos que están aquí y que lo vayas configurando según tu preferencia. También tienes en Merle Elite Academy en la cual tienes un curso gratuito para ayudarte a entender la plataforma y el email marketing que también está bastante bien. Vamos al cuadro de mando. Aquí lo que te sale es la última campaña enviada, los suscriptores, el plan en el que está suscrito actualmente, si tienes algún flujo de automatización y los formularios que tienes hecho. Y ahora pasamos a campañas. Aquí nos va a salir todas las campañas que hemos enviado y también las que tengamos en borrador que la estamos trabajando para enviarlas. Yo cuando entro aquí a una campaña, puedo clicar, hacerle una copia, o sea, duplicar una campaña que haya enviado para hacer otra similar sobre esta misma, ver el informe, las estadísticas de esta campaña, tanto lo puedo descargar como imprimir o ver. Dice cuántas personas lo han abierto, dónde se han clicado, o si ha habido bajas a raíz de ese correo, si ha habido algún rebote, desde qué dispositivo, también lo abren. Bueno, nos dan una serie de datos que nos ayudan para saber si realmente están funcionando o no las campañas. Si no quiero partir de una campaña que ya tengo hecha, sino que quiero crear una nueva, le doy aquí al botón naranja que pone crear campaña y empiezo con el nombre de la campaña, por ejemplo, mi campaña, el encabezado, el asunto, en este caso sería el asunto. Aquí entra en juego también tus dotes persuasivos y de copywriting para captar la atención de la gente a la que le envíes correos electrónicos. No te lo vas a creer, por ejemplo, algo que llame la atención y le puedo insertar una personalización como el nombre y automáticamente me coge el nombre de la lista de suscriptores. Siempre es bueno poner algún emoticono que llame la atención. Incluso pondría uno al principio. ¿Por qué? Porque destaca en una lista de correos electrónicos que llegan pues que le pongas un emoticono al principio. Sé quién es en este caso Mónica Salvador que podría ponerle por ejemplo marca personal y ventas para que sepan de qué se trata. El idioma y paso al siguiente paso que es el contenido. Aquí tengo dos plantillas guardadas aunque yo puedo crear una nueva desde cero o usar de campañas recientes. Automáticamente entro en campañas recientes. Pero imagínense que quiero crear una nueva. Puedo elegir como lo quiero crear. Elijo este. Este para mí me parece súper divertido porque simplemente vas añadiendo módulos. Pero mi recomendación es que ya tengan una serie de plantillas prediseñadas con vuestra marca para que puedan reutilizar fácilmente y mucho más rápido. Claro que empezar desde cero con una plantilla. Aquí me coge mi logo automáticamente pero yo puedo poner aquí logo y título. Simplemente arrastro aquí y este lo voy a borrar porque me prefiero imagínense que le digo está en inglés tersemanal le digo noticias noticias de marketing y ventas le doy a guardar. También puedo editar ese texto ponerle otro fondo de color o añadirle mis colores personalizados. Este le voy a poner imagínense que le pongo verde o le pongo naranja ok le doy a guardar. Y aquí cada parte la voy editando en este caso como ya le puse noticias de marketing y ventas voy a voy a quitarlo y aquí le puedo añadir los bloques que yo considere guardar. Imagínense que le quiero poner los enlaces a los últimos vídeos que tengo. Pues puedo hacerlo de esta manera o puedo añadirle esto simplemente lo edito ¿vale? Edito el botón edito cualquier cambio la página de la foto yo aquí tengo también mis imágenes ya subidas la voy a seleccionar ya me coge esa foto y entonces le explico y aquí está el botón de llamada a la acción que también lo cambio ¿no? Quiero el curso imagínense y le pongo la url hacia la página donde quiero que se dirija cuando clique aquí el botón lo puedo cambiar también de ajustes el color del botón configuración del botón le pongo aquí lo pongo centrado lo pongo así o así voy eligiendo y le digo el color que el texto pues lo quiero a lo mejor en blanco y lo quiero más grande porque quiero que destaque el botón lo voy a guardar y ya lo tengo hecho ¿vale? ahora mismo la verdad es que no es algo atractivo esto hay que trabajarlo bien pero simplemente quiero que vean todo lo que se puede hacer y aquí me sale por defecto en la parte del pie de página que es importantísimo ya me coge mis datos que hemos introducido al principio pero también lo del botón para desuscribirse siempre en todos los correos tiene que venir por defecto este botón de desuscribirse ¿vale? y este texto si lo puedo cambiar y poner en español si me interesa traducirlo lo traduzco y desuscribirme lo puedo también traducir al español y ya queda todo súper bien si yo quiero a lo mejor ponerle también un fondo para que destaque en la cara imagínense que le quiero poner un fondo gris o un fondo con color corporativo pues se lo pongo aquí como verán todo esto es personalizable podemos crear unas plantillas súper chulas para llegar a nuestro público objetivo y realmente destacar sí que les recomiendo la sencillez o sea no hagan cosas muy complicadas porque al final lo que a la gente le gusta es las cosas rápidas sencillas y que le digas claramente cómo le puedes ayudar aquí vienen todas las opciones que tienen son muchísimas opciones las que nos ofrece esta plataforma aquí es como se vería tanto en ordenador como en móvil no sale ok lo puedo guardar con un pdf por si lo quiero imagínate que yo tengo toda esa información guardada y también me puedo enviar un email de test para ver cómo se ve yo les recomiendo que siempre caigan una campaña y envíen un email de test porque así pueden comprobar que los enlaces funcionan que está todo correcto cómo se ve realmente y luego ya programan el envío pero primero envíen el mail de test ya me estoy enviando el email de test hecho y ahora ya le digo que ya he terminado de editar y que ya está la campaña preparada para enviar me va a pedir a qué destinatario lo voy a enviar yo puedo haber creado grupos segmentos lo que yo considere o a todos los suscriptores y entonces me lo envía a todos ahora me dice revise y confirma me pone aquí el asunto el remitente el contenido de los destinatarios y puedo o bien fijar un horario enviar ahora o enviar después con una hora que yo establezca siempre teniendo en cuenta mi hora local vale luego también existe la posibilidad de enviar por zonas horarias pero esa es la parte de pago vale en el caso de enviar pues le doy a enviar y ya está le doy a regresar porque no vamos a enviar esa campaña de prueba evidentemente pero bueno ya saben cómo hacer una campaña ahora pasamos a la parte de suscriptores aquí sí que tengo que explicarte varias cosas lo primero es que vamos a tener que crear un formulario para nuestra página web para de mi relite donde vamos a captar esos suscriptores para captar suscriptores vamos a tener que crear una lista de suscriptores y automáticamente cuando ya configuramos mediante ese play en nuestra página web ya nos sale esa lista y lo y lo acoplamos a esa lista ahora pues lo primero es importar tu lista de suscriptores imagínense que yo vengo de otra plataforma y quiero trasladarme aquí puedo importar un archivo CSV a alguien que le estás haciendo un trabajo y te ha dado permiso para que lo añadas a tu lista o importar desde Mailchimp si es que tienes tu cuenta en Mailchimp cuando tenemos una lista de suscriptores podemos también dividirlos en segmentos luego grupos yo por cada lead magnet que cree este es el grupo tengo un grupo general pero luego por cada lead magnet pues puedes crear un grupo de suscriptores con lo cual tienes identificado como te dije antes los suscriptores que están llegando a ti siempre que creen un formulario ahora lo veremos les recomiendo que pidan lo mínimo posible cuanta más información pidan menos suscriptores van a tener las estadísticas aquí nos dice la tasa media de apertura la tasa media de promedio de suscripción tasa media de baja y bueno vemos las estadísticas de nuestra cuenta también lo podemos ver por grupo y aquí pues todos los suscriptores inactivos lo podemos limpiar aquí bueno aquí me está diciendo que tengo 45 inactivos puedo simplemente seleccionarlos y darlos de baja o enviarlos en un correo para intentar reactivarlos que no se reactivan pues ya los damos de baja no nos interesa tener suscriptores que no están activos ahora mismo muy bien pues esta es la parte de suscriptores vamos a ir a la parte de formularios aquí tenemos pop ups formularios incrustados o promociones imagínense que quiero crear un pop up bueno vamos a ver este que es de prueba editado aquí tengo un modelo pero yo lo puedo cambiar como verán aquí hay varios tipos de formularios simplemente luego tengo que editarlo por ejemplo a mí me gustó este porque lleva la foto a un lado y voy marcando en cada uno de estos para editarlo este formulario yo le he puesto simplemente le pido el nombre y el email y siempre le digo que marquen si no es un robot y también le puedo poner el acceso a la política de privacidad de tu web le pones aquí el enlace y ya está si esto cambias el botón lo actualizas le pones toda la información que quieres este pop up significa que cada cierto tiempo lo puedes editar cada cierto tiempo le va a salir a la persona cuando entra en tu web bueno y aquí tenemos toda la información del pop up podemos ver la vista previa el comportamiento podemos seleccionar editar esto cada cuánto tiempo queremos que salga a las personas que visitan nuestra web escriban a este mediante este pop up a qué grupo lo queremos añadir si a Mónica Salvador webinar a cualquiera que queramos volvemos a los formularios porque no solamente está el pop up sino el que incrustamos fijo en nuestra página web que sería este tenemos este de prueba formulario de marca personal y webinar aquí tengo varios formularios entonces imagínense que vamos a editar este de prueba lo tengo como le puse un fondo que no es lo voy a barrar sería algo así podemos editarlo le damos la forma que queramos evidentemente como hicimos antes este es de un webinar de marca personal pues podemos cambiarle añadirle imagen imagínense que quiero cambiarle el diseño con una imagen aquí me sale la verdad es que este solo nos ofrece tres versiones le damos a next y como antes tenemos aquí un montón de cosas que podemos configurar de analytics automatización doble opt-in y la página de gracias como verán esto lleva bastante trabajo el configurar todo esto y no solo esto sino crear los correos electrónicos que es lo para mí lo que es más importante aquí podemos crear otro tipo de site una landing page o un website si quisiéramos yo realmente solamente lo he hecho de prueba en lo de crear una landing page pero bueno que sepan que tenemos esta opción y ahora estamos en la automatización aquí podemos crear nuestros email que salgan de manera automática solo tenemos que configurarlos adecuadamente y para empezar a hacer una automatización creamos un nuevo flujo de trabajo seleccionamos el disparador del flujo de trabajo que puede ser cuando un suscriptor se una a un grupo cuando un suscriptor complete un formulario cuando se clique en algún enlace campo actualizado o en el aniversario de una fecha o una fecha exacta imagínense que yo quiero cuando alguien se una a un grupo determinado y selecciono aquí el grupo que tengo creado puede ser el mío de Mónica Salvador y de aquí ya partimos para crear el email retrasar la condición o la acción yo le daría aquí a crear el email defino el contenido del email le pongo el nombre del email por ejemplo email 1 aquí ponemos el asunto bienvenido a este grupo me lo estoy inventando y aquí le damos a diseñar el email puedo coger una de las plantillas que ya tengo mías crear una nueva ir a la galería de plantillas o a partir de una campaña reciente imagínense que selecciono a este que es una de mis plantillas y desde aquí edito el email ahora le doy aquí está editado ya tengo el email añadido y ahora le añado otra condición imagínense que le digo establecer un retraso de 5 días después de recibir este email vale y le añado otra condición defino la condición pues por ejemplo actividad del flujo de trabajo y aquí voy seleccionando no tiene ningún click o sea ha hecho clic en un enlace pues entonces si se ha hecho clic en un enlace le pongo otro email y creo el email el contenido del email lo diseño y si no se ha hecho clic en el enlace pues diseño otro email y así podemos ir estableciendo todo el flujo de trabajo para nuestro email automatizado como verán no es muy difícil sí que requiere pensar en qué tipo de correos vamos a enviar en cada momento a cada persona porque de lo que se trata es que de esas personas pasen de ser leads a ser clientes por lo cual esto tenemos que establecer muy bien la estrategia antes de crear esos correos pero vamos que no es nada difícil sino que con un poquito de paciencia y esmero se puede hacer y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado si es así por favor dame un like y déjame en algún comentario si tienes alguna duda y si no te has suscrito a mi canal bueno pues te animo a hacerlo nos vemos en el siguiente vídeo